Gracias por estar aquí, al comité organizador por permitirle traer a Bucaramanga. Esperamos completar una jornada sobre el parto pretérmino que quiero que sea de su mayor agrado. Con respecto a saber si el parto pretérmino es prevenible, quisiera repasar algunos conceptos importantes que tienen que ver con el impacto desde el punto de vista epidemiológico, las estrategias que se han planteado, lo que sabemos hoy en día de la prevención en los sitios donde se han hecho programas de salud pública y se han medido resultados, un poquitico de nuestra realidad y qué podemos hacer. La frecuencia de parto pretérmino ha cambiado, los patrones vamos a ver los diferentes, pero en general tenemos más o menos 1.1 millón de neonatos que han fallecido, es la segunda causa de muerte en menores de 5 años y la prematurez ha sido el principal factor de riesgo de más o menos 393 mil muertes que han sucedido por infección neonatal. Contribuye muy importantemente a sus alteraciones y más o menos 15 niños fueron pretérminos para el año 2010, de los cuales el 5%, que son 750 mil niños, fueron menores de 28 semanas. Una estrategia muy grande que ha trabajado la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con nacimiento muy pronto y una meta para el 2025 en la cual estamos todos involucrados, habla de reducirla en un 50%. Esta es más o menos la frecuencia de parto pretérmino que cambia dependiendo la zona, teniendo más o menos una estrategia de 9, una frecuencia de 9 por cada 100 mil nacidos vivos en el mundo, en donde los países del primer mundo relacionados pueden tener tasas tan bajas como 6 por cada mil y países en los cuales hay un gran esfuerzo como los Estados Unidos han mantenido unas tasas que en este momento empiezan a reducirse alrededor del 12 y entre el 11 y el 10 por cada mil nacidos vivos. Latinoamérica tiene un promedio de 8 por cada mil nacidos vivos, de los cuales el parto pretérmino aporta el 27% de todas las causas de muerte neonatales en el mundo. Las vías que ustedes conocen tienen diferentes patrones de comportamiento, tenemos unos aportes muy importantes de infección en los pretérminos por debajo de las 32 semanas, un cambio que tiene que ver con la hemorragia desigual y todas las trombofilias que es un parto pretérmino tardío o temprano, una activación del hipotálamo hipófisis que está muy relacionada con estrés hacia el parto pretérmino tardío y la sobredistensión uterina como una de las principales causas del parto pretérmino tardío que estaríamos hablando por encima de las 34 semanas y un aporte fundamental de la insuficiencia cervical que es un parto pretérmino muy temprano y temprano que estamos hablando por debajo de las 28 semanas. El parto pretérmino tardío tiene un énfasis muy importante, hay mucha publicación, guías y peticiones específicas de la Organización Mundial de la Salud a que por todas las razones que conocemos no haya ni partos pretérminos tardíos ni bebés a término tempranos, por decirlo que es este gran grupo que aporta una morbilidad importante entre las 34 y las 39 semanas. Dentro del parto pretérmino tardío el 45% son espontáneos, el 25% corresponde a ruptura de membranas y un número nada despreciable, el 30% es médicamente inducido, lo cual les deja un aporte muy grande y es parte de lo que queremos revisar. La estrategia muestra que el parto pretérmino tardío está en ascenso, por lo menos se mantuvo en ascenso teniendo un aporte muy importante y que las estrategias de reducción han cambiado en el tiempo. Este rojito muestra que entre 35 y 36 dentro del subgrupo el parto pretérmino ha sido hacia los años 2005 uno de los puntos que disparó toda la sensibilización hacia este subgrupo. Los estudios también permiten discriminar el parto pretérmino y conocer su realidad y ver las tendencias. Estos trabajos americanos permiten ver lo que es el parto pretérmino espontáneo, que se mantiene relativamente estable, que aporta el 6% de todos los partos pretérminos, la ruptura de membranas en descenso, el parto médicamente inducido con una gran preocupación y es que está en aumento, ustedes lo ven con mucha frecuencia, estamos encontrando que cada vez embarazos seguros, embarazos planeados y pacientes sin riesgo son menores y cada vez tenemos pacientes con más patología de base que se está embarazando, en el cual estamos impactando en el parto pretérmino indicado. Este es un estudio publicado en 2013 sobre las estrategias que han hecho los países, lo que aportan en la prematurez importante y los estándares de calidad en los cuales los países en este rosado intermedio, por decirlo de alguna manera, aportan más o menos la reducción en el 6%, el azulito donde nosotros estamos aportan el 14% de los partos pretérminos en el mundo, lo cual quiere decir que nuestras estrategias son muy pobres en lo que significa la reducción. El aporte varía dependiendo qué causa tenemos y una es importante resaltarla, lo que tenía que ver con tratamientos de fertilidad, lo que tiene que ver con la inducción médica, lo que aporta con mortinatos y el parto pretérmino espontáneo. La estrategia cambia dependiendo del país y los esfuerzos se han medido ya para saber dónde están los indicadores hoy. Estamos mirando, por ejemplo, que este es en Estados Unidos, donde esta es una tasa de reducción y lo que esté por debajo de esta línea sería significativo y hubo una reducción importante en el impacto, lo que era el parto pretérmino indicado en cierto momento, pero si la comparan con la reducción que tiene Suiza, pues es mucho más importante y vemos que aquí está el desafío. ¿Qué estrategias se han planteado? Se han planteado muchas cosas, unas que nosotros usamos y otras que debemos aprender. Esta es la mirada propuesta por pediatras y ginecólogos que el doctor Ayams describe muy bien, en los cuales una es la política pública y la política en pública empieza por conocer qué sabemos de nuestros partos pretérmino, qué aporta a cada causa, qué porcentaje tenemos y cómo podríamos impactar cada subgrupo. Otra tiene que ver con la abolición o las campañas masivas del no consumo de tabaco, que esa ha sido una política pública nuestra en nuestro país, los aportes nutricionales en los cuales no tenemos una política preconcepcional clara y los cuidados postconcepcionales que van desde el control prenatal, el tamizaje específico y el cuidado de la enfermedad periodontal. Segundaria, tenemos también ya lo que es la corrección de patologías como las anomalías de Müller, la visita domiciliaria preconcepcional y el uso de antibióticos como estrategias de reducción en pacientes portadoras asintomáticas. Tenemos también la reducción de la actividad física, lo que ya son las estrategias en las cuales hemos avanzado como cuidado intensivo, el uso de antibióticos, progesterona, cerclaje y la prevención terciaria que definitivamente empieza con el diagnóstico precoz, la tocolisis aguda, los corticoides antenatales, la profilaxis para este toco coveta, el manejo, los protocolos en ruptura de membranas, la tocolisis de mantenimiento y la cesárea lectiva. Hay una mirada a los pediatras que es bien interesante, que no la hemos tenido en cuenta y que aparece como una visión de los que realmente manejan el resultado de esa prematurez que nosotros ayudamos o trabajamos o logramos intervenir. Una prevención primaria, una dedicación a los jóvenes adolescentes, unas visitas domiciliarias, estamos hablando de prevención secundaria, el control prenatal, una visita domiciliaria y algo que nosotros notemos como el cuidado inter-embarazo. Hablamos de visita domiciliaria, cuidado inter-prenatal, cuidado prenatal comprensivo, amigable y definitivamente factores ocupacionales en los cuales hay un bastante cuestionamiento con respecto a lo que significa estrés laboral, a lo que significa ansiedad y a lo que realmente se ha podido medir en las múltiples escalas. Una estrategia muy valiosa como retardar la crianza o aumentar los periodos intergenésicos. ¿Qué sabemos y qué se ha dicho de lo que ya conocíamos? Una son los receptores protagonistas en los cuales no hemos visto una reducción como tal y desde ese punto de vista el uso de terbutalina, de ritodrina, han pasado a ser drogas de tercera línea en el manejo del trabajo de parto pre-término. Una primera línea que está en todos nuestros protocolos que es el uso de nifedipina ha reducido el trabajo de parto pre-término 7 días en promedio con intervalos de confianza ampliamente probados con metanálisis y ha reducido el síndrome de estrés respiratorio con números categóricamente importantes pero el impacto es corto, son ocho días, es el grande que hemos logrado. Los inovadores de la ciclooxigenasa han ido y han vuelto y tenemos una gran dificultad porque hay en este momento nuevas publicaciones que están abriendo una nueva mirada hacia no usar inhibidores de ciclooxigenasa dado que los riesgos de complicaciones neonatales pueden ser altos. Aquí no hay a la fecha una bibliografía que sustente el uso por encima de 32 semanas y que muestre un efecto realmente a largo plazo en la reducción. El aporte es todavía más corto y sería realmente 48 horas. Sulfato magnesio no es un determinador, sigue teniendo un gran aporte en la neuroprotección, herramienta complementaria en el manejo del parto pre-término. Los inhibidores como la tosivan no tienen todavía estudios suficientes y los donadores de oxígeno nítrico a la fecha se han dejado para cirugía abierta intrauterina de lo cual no tenemos mucha experiencia. El manejo antibiótico ha sido otro desarrollo muy importante y todo lo que hemos aprendido sobre el control prenatal y sobre las estrategias de cuidado son valiosas y vamos a encontrar, por ejemplo, el tratamiento para tricomona vaginalis en pacientes asintomáticas ha aumentado el riesgo y definitivamente el tratamiento de rutina no es recomendado en pacientes asintomáticas. Lo mismo sucede con la vaginosis bacteriana, hay algunos metanálisis que hablan de que si usamos la medicina por debajo de las 20 semanas podríamos realmente una reducción en el riesgo de parto pre-término pero no una estrategia rutina como lo hacemos en el control prenatal. Candidiasis no es claro todavía, hay algunos resultados interesantes pero nos falta información. En clamillas inconsistente, en gonorrea es obviamente el impacto de lo que significa una enfermedad de transmisión sexual. En estertococo está pasando algo muy interesante y es que entonces la sepsis de los neonatos hoy no son por estertococo, empiezan a ser por E. coli y hemos reducido las portadoras de estertococo en embarazo, hemos hecho un tamizaje activo y la flora está cambiando en la sepsis de los neonatos, lo cual no nos dice hoy realmente si vamos a reducir la tasa de parto pre-término. ¿Qué tenemos entonces? Bacteria asintomática no sirve para reducir trabajo de parto pre-término, sirve definitivamente toda la infección inaria en sus diferentes estadios para disminuir la mortalidad materna y en ese sentido el tamizaje en control pre-natal y el manejo es necesario, es útil y es recomendado. Estos son algoritmos, solamente en mostrales no me voy a detener porque el segmento corresponde a esto, pero este es el impacto que los Estados Unidos muestran ya con orgullo de que por fin lograron estancar y empezar a reducir las tasas de parto pre-término. Sin embargo, de todas las intervenciones, estas parecen ser los puntos más importantes que están impactando en la reducción de parto pre-término, que son el uso de las progesteronas con todo lo que el doctor Riañor va a enseñar hoy, cuál, cuándo, cómo y por qué, el tema del cerclaje y lo que viene de empresarios. Esa reducción se ha medido tan importantemente que hoy saben qué aporta cada cosa. Por ejemplo, si tenemos menos embarazo adolescente, redujeron 28 mil neonatos pre-términos. Si redujeron la edad materna avanzada, redujeron ya el número de partos pre-términos. Si controlamos las terapias de reproducción asistida y no implantamos cuatro huevitos, sino dos, también hay ya un análisis que está no suficientemente para mostrarlo aquí, pero sí se redujeron la tasa de pre-términos y de embarazos triples. Hoy hay 7 mil 500 menos partos pre-términos gemelares y 1 mil 500, 1 mil 600 menos embarazos triples. Políticas tan severas como en algunas escuelas en donde hablan de reducción fetal para llevar los embarazos triples a únicos o a gemelares. Y no hay impacto en el tamizaje y manejo de las enfermedades como clamidia y gonorrea. O sea que volviendo a nosotros, pues que vemos que el trabajo es largo, que no tenemos estudios epidemiológicos nacionales, que no conocemos cuánto aporta cada tipo de parto pre-término, cuánto tenemos correspondiente a cada subgrupo y cómo impactarlos desde esta prevención en la cual para nosotros no existe la asesoría preconcepcional de rutina, no tenemos este programa y no tenemos el cuidado intergenésico o inter-embarazos y no hay una estrategia realmente dada para reducir el número de embarazos adolescentes o la reducción o el aumento del periodo intergenésico. Los trabajos son muy interesantes en esa área. Y tienen que ver con cosas que han mostrado ya en los Estados Unidos, han reducido la violencia, han disminuido el número de hijos y han mejorado la calidad de vida de esas familias con el acompañamiento interdisciplinario. Tenemos además la parte de política terciaria, hay un gran esfuerzo muy importante en lo que tiene que ver con protocolos de manejo específicos, con diagnósticos tempranos de estados muy cortos, no tenemos cultura de tamizaje para partos de término universal, no la usamos, ese algoritmo previo no forma parte de nuestro programa de salud pública y esta es una lista de chequeado. Control prenatal tiene cosas nuevas, tiene tamizaje 11-14, pero no tenemos tamizaje para partos de término. Morbilidad materna estima es una muy buena experiencia que ha reducido mortalidad, que pretende mejorar muchas condiciones y que forma parte de todo lo que es maternidad segura. Hemos trabajado en programas pilotos de asesoría preconcepcional, hemos tenido la oportunidad de correr los primeros pilotos, pero está en espera de que el Ministerio nos dé un apoyo real y sea un programa del Estado de asesoría preconcepcional y está trabajando en este momento Morbilidad Neonatal Extrema como un nuevo piloto de calidad de atención, en la cual es muy importante que es nuestro mejor indicador. Este también tuvo la oportunidad de ser pilotos y ya llevamos los primeros resultados al Congreso Nacional de Neonatología el próximo mes, en la cual mostramos cuál es la carga de enfermedad cada vez que tomamos una medición y qué significa desembarazar nuestros pre-términos y cuál es el impacto real en nuestra población. O sea que, si preguntamos si el parto de términos prevenibles, sí tenemos mucho que hacer. Necesitamos conocernos, poder evaluar la carga de enfermedad y saber cuál es la estrategia específica de acuerdo a las causas. Gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Esta es el abrebocas de la sesión. Muy amables.